Hola, buen día. Como cada viernes es un gusto darte la bienvenida a este espacio donde tratamos de ocuparnos de los problemas comunes centrales del ciudadano común argentino a partir de este concepto periodístico, si se quiere, como nos ayudó a bautizar alguna vez el historiador, revisionista, en el sentido de que estamos tratando de revisar decisiones que se toman desde el sector público y el sector privado a nivel local, regional o internacional, solo porque la experiencia te demuestra que aquello que se anuncia públicamente suelen ser medias verdades y nadie te explica el impacto que van a tener en definitiva en tu situación como consumidor, como trabajador, en definitiva en tu calidad de vida. En esta oportunidad vamos a volver la mirada sobre el mercado laboral argentino a partir de que aparecen los datos oficiales, esta vez confiables, sobre la realidad de este mercado. Los datos confirman lo que uno más o menos ya sabía o intuía. Es decir, hay un fuerte deterioro en los últimos años del mercado laboral argentino que está en línea con lo que había pasado con la economía. Ustedes saben que se sabía que esta economía hace 4 o 5 años que ya no creaba empleo privado, que estaba en una situación de estanflación, es decir, recesión con inflación, y que lo único que aparecía como empleo eran casi prebendas en el sector público. Claro que esta realidad fue ocultada, fue, como solemos decir, tirada bajo la alfombra por el relato del anterior gobierno y por la manipulación estadística. Lo que sorprende es que aún los responsables de esa manipulación estadística, que es un delito y está tipificado en la legislación argentina, no hayan pagado por ellos y encima estén dando vueltas o conferencias por ahí o por televisión. Y bueno, casi sorprende, pero en realidad casi que es saludable, porque ahí demuestra que tienen un poco la cola sucia, ¿no es cierto? El otro día un economista le preguntó a Guillermo Moreno, muy poderoso secretario de Comercio Interior de los últimos años, cómo explicaba que si la inflación era 10%, como ellos decían, su sueldo y el de la presidenta y el de todos los ministros se actualizaba a razón del 30% anual todos los años. Obviamente lo que hizo Moreno fue echarlo del estudio, o creerse tener la capacidad para echarlo del estudio y no poder contestar porque no puede contestar eso, porque no hay forma de contestarlo, porque lo que demuestra eso es que mentían con la inflación. Y lo más terrible es que demuestra que siguen creciendo, que son dueños de esas cosas. Lo hizo en un programa de un canal que está violando la ley de comunicación, porque el supuesto dueño es un extranjero, lo cual no está permitido por la ley, con lo cual me parece que ahí demostró otra cosa, que en realidad mantienen algún poder sobre algunos medios. Dejando de lado estas cosas, la propuesta de hoy es examinar qué está pasando con el mercado laboral. Los datos son inquietantes, son preocupantes, la primera lectura que hacemos no nos deja muy tranquilos, pero para eso citamos a dos especialistas en la materia para que nos digan dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Estarán con nosotros Víctor Becker, que es director del Centro de Estudios de Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y fue director también de Estadísticas del INDEC en los años 80. Bien, bienvenido Víctor. Y Agustín Bruno, economista de la consultora LSG, más conocida porque es la que fundó el hoy embajador argentino en Estados Unidos, en Washington, Martín Lustó. Sí, así es. Martín fundó la consultora en el 2008 y ahora desde que se dedica y está cumpliendo el rol de embajador en Estados Unidos... Te dejó la llave. Sí, dejó la llave y ya se desvinculó de la consultora. Bueno, a ustedes van a tener que explicarle al televidente qué es lo que pasó, en qué situación estamos y después si podemos tirar alguna directriz sobre qué cabe esperar para los próximos meses porque claro, cuando hablamos de empleo es una situación muy angustiante para muchas personas y la verdad es que la situación en este momento no es la mejor. Después del corte, acompáñanos. El futuro nos inspira. Que te ayuden. Que estén ahí cuando lo necesitas. Que te den una mano. Y te puedas levantar. Así pensamos quienes hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano. Porque es un banco solidario. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, ustedes escucharon la introducción. ¿Los sorprenden los datos que se conocieron esta semana sobre la situación del mercado laboral? ¿Sí y no? ¿Y por qué? Bueno, en todo caso a mí no porque acababa de responder hace unos 15 días atrás una encuesta del cronista sobre cuál era mi pronóstico y puse 9%, salió 9,3% así que no me sorprendió. Estuviste cerca. 0,3% diferencia no es significativamente estadístico. Sería el error, entraría dentro del error estadístico diría. Lo que hay que tener en cuenta, creo yo, es que esto es una fotografía. Nos está diciendo cuál es la situación del mercado laboral hoy. Lo que no tenemos es la película. Porque para atrás no tenemos ningún elemento de comparación, salvo que vayamos a fines del 2006. O sea, hay 10 años en los cuales carecemos de información estadística confiable. Por lo tanto, digamos, cómo se generó este nivel de desocupación y todos los demás problemas de empleo que aparecen en este relevamiento, es pura conjetura. Lo que sabemos sí, y este es el gran avance, cuál es la situación hoy. O sea, hoy tenemos el diagnóstico. Agustín. Sí, comparto la visión. Venimos de una economía que hace 5 años que no crece, que no crea empleo. Lo más natural era que tengamos un nivel de desocupación del orden del 9%. Y me parece que tenemos que poner el foco no solo en analizar los datos, sino tenemos que ver cómo hacemos para poder reducir y generar más esa desocupación y generar más empleo en los próximos años. Me parece que el desafío que tenemos que tener como sociedad pasa más para ver cómo generamos empleo y de qué manera podemos lograr reducir la desocupación en los próximos años para poder pegar un salto a nivel de desarrollo del país. Vamos a concentrarnos en la foto. Tenemos un gráfico que precisamente hizo la consultora de Agustín y así lo que vemos es cuál es la estructura, digamos, del mercado laboral. Lo que está en verde es la población económicamente activa. Explícalo vos, Agustín. La población económicamente activa son todos aquellos trabajadores y gente que busca trabajo y que aparentemente no tenemos información, pero este sería el dato que manipuló la administración anterior de manera tal que quitaba la cantidad de gente que estaba buscando trabajo y de esa forma se reducía el nivel de desocupación. Eso lo vamos a mostrar después, pero concentrándonos en esta foto. Entonces, de esa cantidad tenemos la cantidad de ocupados y la cantidad de desocupados que se desagrega, se baja la cantidad de ocupados y en realidad sube la de desocupados. ¿Es así? Es así. Lo que también se observa es un deterioro en la calidad de esos ocupados, que hay menos gente que tiene jornada completa de trabajo y hay más gente que tiene un subempleo o una changa y esto fue lo que permitió compensar y generar 200.000 puestos más de ocupados. Siempre, entre paréntesis, aclarando que estos datos comparan con los datos anteriores y que requieren cierta... mirarlos con cautela. No tanto del lado de los ocupados, porque creemos que en la parte de los ocupados no hubo tanta manipulación. Sí, eso me hizo ruido. Víctor decía en el 2006, en referencia claramente a cuando empiezan las primeras falsificaciones estadísticas, que es el dato que se tuvo más público, fue en 2007 cuando surge la crisis y desplazan a la conducción del INDEC. Pero vos decías 2014, ¿por qué esa diferencia entre...? Porque vos decías los números del trabajo no fueron tocados hasta 2014. Sí, en realidad lo primero que empiezan a manipular a fines del 2007 es el IPC. Como está el IPC, después empezó... Precios al consumidor. Precios al consumidor, la inflación. Como empezaron a subestimar la inflación, empezó a afectar el crecimiento económico y después las distintas variables. Pero el indicador de empleo fue uno de los que se tardó un poco más en llegar porque en algún momento ya las variables no eran consistentes porque cerrabas una canilla para mostrar un dato, pero ya la otra canilla te estaba demostrando que algo raro estaba pasando. Y dentro de todo, porque además esos datos todavía le dieron bien por algunos años más por el estímulo que tuvo el consumo. Ahora, estos datos que están mostrando que además la gente no solo se perdieron puestos, destruyeron puestos de trabajo, sino que se perdió calidad. ¿Es típico de un proceso de recesión o no? Sí, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, yo, digamos, no suscribiría esos datos porque yo creo que ningún dato que haya dado la conducción anterior del INDEC puede ser comparado con los actuales. Un simple referente. Para el Gran Resistencia, el año pasado figuraba que el desempleo era cero. Ahora es el 5%. Mi pregunta es, ¿la intendencia de Capitanich en nueve meses generó 5% de desempleo? Yo creo que ni opositores ni oficialistas van a suscribir esta afirmación. Por lo tanto, digamos, vuelvo a insistir, creo que hay que tomar con pinzas todos los datos anteriores y sí creo que es un error de la conducción actual del INDEC no haber reestimado o hecho alguna estimación para por lo menos el último trimestre del 2015 de manera de testificar la situación que existía en ese momento. Porque he visto gente que dice, bueno, nosotros entregamos al gobierno con una desocupación del 5% y Macri la subió al 9,3%. Es risible, pero hay gente que tiene cara para decir ese tipo de cosas. Veamos otro costado de la foto. Este es el siguiente gráfico que estamos viendo. Esto es una infografía que publicó el cronista que en realidad toma dónde está el centro de la desocupación. Están en los grandes conglomerados urbanos. Es decir, arriba del 11% es de dos dígitos en todos los grandes conglomerados urbanos. ¿Es otro dato que lo sorprende o no? Sí, lo único que yo acotaría, no veo allá el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires está un poquito más abajo con el 11,3% pero tiene una población que es la tercera parte de la población argentina. Y donde para mí están concentrados los mayores problemas de empleo porque tenemos una desocupación, como decía hace un momento, arriba del 11%, 11,2%, pero tenemos ocupados que buscan otro empleo que están en el orden del 19% y tenemos subocupados que también buscan otro empleo, o sea que quieren trabajar más horas, en el orden del 9%. Sumamos todo eso y para el Gran Buenos Aires esto da un 40% de gente con problemas de empleo, contra el 30% a nivel nacional. Ahora, interpretar más, si leo ese desagregado que hizo Víctor como una demostración de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios también que se ha sufrido en los últimos tiempos. Sí, cuando se pierde, es típico de una recesión, cuando la recesión se da porque perdés un trabajo o hay más inflación y hay un deterioro en el salario, la gente para recomponer su nivel de ingreso sale a buscar trabajo y es natural que se considere que está subocupado o que busque otro trabajo para complementar esos ingresos. Es natural de una economía que hace 5 años que no crece, que no crea empleo y que tuvo un salto inflacionario en el primer semestre. Ahora vamos a ver otras dos placas que tienen que ver con la distribución por sexo y por edad. Y lo que vemos es que cuando un mercado precisamente laboral se estanca, los que más sufren son precisamente los que ya a priori son los discriminados por llamarlo, que es las mujeres y los jóvenes. ¿Es así? Sí, ahora el caso de los jóvenes es más grave todavía porque los guarismos son realmente preocupantes. O sea, nosotros tenemos que en el caso de los jóvenes el nivel, digamos, del desempleo práctica está en el doble de lo que es el promedio nacional. Por lo tanto, digamos, tenemos que aquellos que están con, digamos, el grupo etario de hasta 29 años, es un grupo que tiene no solamente una muy alta tasa de desempleo, sino que la mayoría de ellos nunca tuvo un empleo. Entonces están en un círculo vicioso. Van a buscar trabajo, le dicen qué experiencia tiene, no tengo experiencia, como tiene 28 años y no tiene experiencia. No tenés experiencia, no podés entrar. Por lo tanto, es un sector que requiere una política social específica donde tenemos concentrados, además, los llamados ni-ni, que ni trabajan ni estudian. Creo yo que de las cifras que aparecen acá, una de las más alarmantes es el guarismo que tiene que ver con los jóvenes de menos de 29 años, donde, de vuelta, no solamente que el desempleo es mucho más alto, sino correlacionado con eso, la tasa de empleo es del 38,5% contra un 52% de promedio nacional. O sea que, evidentemente, ahí tenemos concentrada una parte importante del problema del desempleo y es seguramente un sector que, además, como nunca pudo ingresar al mercado de trabajo, es mucho más difícil de incorporar si no hay una política específica tendiente a mejorar su grado de empleabilidad. Tu evaluación, Agustín, respecto de por qué se dan estas cuestiones en las mujeres y por qué en los jóvenes. Sí, comparto lo que dice Víctor. También hay algunos aspectos estructurales que tienen que ver con respecto a los jóvenes que cuando una economía no crece, normalmente las empresas al no incorporar, incorporarían gente joven o gente que empieza a ingresar al mercado laboral. Entonces, las empresas no contratan personas, la población va creciendo, se va incorporando gente al mercado laboral y esas personas que ingresan al mercado laboral no encuentran trabajo. Entonces, se empieza a hacer la desocupación en ese nivel, es mayor, es algo que sucede en otros países, en el resto de los países, es una cuestión estructural. Y, por último, perdón, el caso de las mujeres también. Bien, si bien estamos en el siglo XXI y avanzamos, pero todavía surgen algunas cuestiones relacionadas a la discriminación por embarazo o discriminación por el lado de que cuando una empresa va a contratar a una persona, normalmente tiene hijos, se enferma el hijo, la persona que va a cuidar es la madre en la mayoría de los casos. Sí, se están viendo, por ejemplo, en los supermercados reemplazos de cajeras por cajeros, cada vez más, por ejemplo. Y cuando preguntas, te dicen que ese es el motivo. Tengo que ir a una pausa, pero cuando volvamos quiero poner el acento en esta cuestión. ¿Por qué? Porque acá se conocieron los datos del INDEC, pero un día después se conocieron datos de la Organización Internacional del Trabajo que demostraron precisamente que el problema de la inserción laboral de los jóvenes es regional. Es decir, nosotros, en términos relativos, nuestro mercado se ha deteriorado mucho más que el resto de la región, pero todos comparten este mismo problema. Y en este programa hace un mes o un mes y pico hicimos un relevamiento del mercado laboral y lo que surgió con una consultora y lo que demostraba era que el problema es que hay también desencuentro entre la oferta y la demanda de trabajo. Es decir, hay demanda de trabajo en sectores calificados que no encuentran postulantes y a su vez, digamos, le quiero preguntar ¿por qué se da en esto en la región? Porque yo pensaba en el impacto del proceso educativo o la pérdida de calificación que habíamos tenido en lo educativo, pero esto es común en toda la región y me desoriento un poco. Así que después de la pausa van a tener tiempo hasta para pensarlo. Después de la pausa avanzamos con este tema. ¡Suscríbete al canal! Banco Ciudad te quiere ver crecer. Una pareja, un alquiler a punto de renovarse con un valor que se pasaba de rosca hasta que ellos vieron la propaganda de los nuevos créditos UBD, hipotecario. Esta propaganda. Y ya no van a renovar. Van a comprar. Van a llamar a este número o entrar en esta página. Venía el hipotecario. El que más sabe de créditos hipotecarios y empezá a ser dueño de tu vida. Búscalos en las mejores bursales. Auspicio de este programa Banco Provincia. Bueno, gente, quedó planteada la cuestión. ¿Por qué tenemos este problema que además no es lo nuestro, es regional? ¿Por qué es regional? ¿Qué está pasando con el mercado de trabajo en el mundo, no solo en la región? ¿Y por qué los más perjudicados son los jóvenes? Bueno, supongo que tiene que ver con los cambios que ha generado la tecnología. Nosotros estamos viviendo en un mundo muy cambiante donde los requerimientos por parte de las empresas se modifican día a día en razón de los cambios tecnológicos que se han incorporado. Es decir, pensemos cualquiera de nosotros hace 20 años la cantidad de artefactos que hoy utiliza a diario y que no existían. Lo mismo se está dando a nivel de los procesos productivos. Hoy me preguntaban, ayer me preguntaban, ¿por dónde puede venir la creación de empleo? Y yo decía, en este momento los únicos sectores que crean empleo son los servicios y la construcción. En los otros sectores, el avance de la robótica y la mecanización y la automatización en la industria hace que en realidad la creación de puestos de trabajo sea mínima y cuando se crean puestos de trabajo son de alta calificación. Y ahí es donde viene el problema cuánta gente calificada y fundamentalmente cuántos jóvenes calificados tienen para poder ocupar ese tipo de posiciones. Entonces, efectivamente, las consultoras, los headcanters de pronto te dicen estuvimos buscando y no conseguimos. ¿Por qué? Bueno, porque los requisitos de capacitación, experiencia y adaptabilidad a las tareas que hoy se plantea la empresa por ahí no los reúnen muchos de los jóvenes que han transitado incluso los que han transitado por estudios universitarios pero no tienen experiencia y no están actualizados. Pero ahí volvemos a la cuestión que vos mencionabas antes. No te pueden pedir experiencia si nunca tuviste la posibilidad de tener la experiencia. Y después te quiero preguntar porque vos hablabas de políticas específicas y quiero cerrar con eso. ¿Cuál es tu evaluación? A mí hay una cosa que... Es cierto la brecha tecnológica o el avance que ha tenido la tecnología pero a su vez los más familiarizados con la tecnología son los más jóvenes. ¿Cómo se explica esa rigidez para el ingreso al mercado laboral digamos si no es desde lo tecnológico? Yo, digamos insisto en el sentido que desde el 2008 tuvo una crisis internacional 2009 bajó mucho el crecimiento de la economía en Argentina y en el resto de los países y toda esa gente fue incorporándose al mercado laboral las empresas no contratan a los jóvenes y además por una cuestión de costos también si tienen que acotar el personal van a despedir a los jóvenes porque tienen menos años de experiencia y la carga de costos es menor. y comparto el punto que decía Víctor y me parece que el desafío que tenemos como país y como sociedad de cómo vamos a generar empleo en los próximos 20 años tiene que ver también con el efecto de la inserción de la tecnología y la otra vez leí un estudio que mencionaban que hay dos factores que pueden afectar más a Argentina con respecto a otros países la tecnología puede afectar al empleo de Argentina más que a otros países es porque la inserción de la tecnología en Argentina es muy rápida la gente se adapta muy rápido a demanda de tecnología muy rápido medían con cantidad de casas con cable con celulares internet tablet y después veían que el mercado laboral de Argentina tiene mucho trabajo que puede ser reemplazable por máquinas y nosotros ahora vemos que hay empleos que en Argentina todavía se siguen utilizando y no en el resto del mundo como vas a cargar nafta y en otros países de afuera ya te cargas vos vas a cargar la sube vas a una máquina los peajes la recolección de residuos que ahora hay container pasa una máquina te lo levanta y entonces como que se plantea un desafío muy grande para Argentina dado que en ese ranking de países era el que más se podía sentir perjudicado con respecto a la tecnología y esta separación que tenemos en una sociedad que tiene altos ingresos y que puede acceder a la formación académica y conseguir trabajo calificado y una otra proporción muy grande de personas que no va a poder acceder y que va a quedar como afuera del mercado laboral y si hablamos de generar condiciones para que ingresen o para promover el ingreso que habría que hacer o hay alguna experiencia internacional en la que se podría brevar dado que es un problema mundial si hay distintas experiencias incluso acá se ha intentado el plan de empleo joven y demás yo creo que ese es el camino ahora lo que se requiere acá es un plan en el cual participe el estado por un lado y las empresas por el otro el plan de empleo joven era vos empleador tenías una serie de beneficios si sumabas empleados de determinada edad es eso si pero además a eso hay que añadirle un componente de capacitación porque el problema acá es justamente digamos en este grupo etario de jóvenes que en muchos años no han tenido empleo y que hay que ponerlos al nivel de lo que hoy se requiere para tener un empleo por lo tanto creo que tiene que haber primero digamos una capacitación por parte del estado pero en consonancia con las demandas de las empresas no digamos hacer una capacitación en base a parámetros o a pautas de hace 10 o 15 años atrás por lo tanto creo que habría que integrar ahí un plan de formación y de aplicación esto en Alemania ¿y solo con la demanda de las empresas o también con las definiciones si se quiere estratégicas del estado nacional si hubiera políticas de estado digo si este país necesita energía ¿no habría que becar a los que estudien esa clase de carreras ¿no habría que fomentar esa clase de cosas? sí, seguramente seguramente es decir siempre cualquier decisión del estado tiene que estar presente en un proyecto estratégico lamentablemente no lo tenemos esto era una de las cuestiones fundamentales que yo planteaba en mi último libro basta de fracaso decía hace falta un proyecto estratégico esto es el principio de todo a partir de un proyecto estratégico vos decís bueno ¿qué sectores voy a desarrollar y qué necesito para eso? ¿qué recurso humano necesito y con qué calificación? lo que digo sí es que esto no lo puede hacer el estado por su cuenta solo porque en realidad lo que tiene que hacer es interesar al sector privado primero para que le diga qué perfil de recurso humano necesita y segundo para comprometerlo para que ese recurso humano lo contrate por eso me parece que lo mejor es una cosa mixta como en algunos lugares en Alemania se hace donde hay horas de formación y horas de práctica en la empresa de manera tal que haya una retroalimentación permanente con la práctica tuve evaluación Agustín falta estrategia falta visión de largo plazo ¿y hay alguna experiencia internacional que te llamó la atención al respecto? para mí la mejor experiencia internacional es fomentar la educación y fomentar la educación implica mejorar a los docentes mejorar los sueldos de los docentes destinar dinero y tener una política de largo plazo con respecto a la educación uno ve los indicadores educativos y han empeorado incluso algunos estamos peores que en otros países de Latinoamérica cuando históricamente Argentina se destacaba por tener un muy buen nivel educativo y con respecto a la orientación también somos una sociedad que tenemos muchos cientistas sociales tenemos mucho sin hablar ahora y le abré lo más breve que sean porque tengo que cortar ¿tenemos que acostumbrarnos a tener una a convivir con una desocupación estructural de dos dígitos o tenemos condiciones para tener mejores condiciones digamos una desocupación mucho más tolerable Argentina no tuvo desocupación de dos dígitos hasta la década de los 90 y creo que resignarnos a eso es realmente suicida creo que la desocupación no puede estar por arriba de un 4 o 5% que es lo que se puede considerar una desocupación friccional por eso volvemos a lo mismo a tener políticas realmente pensadas para eso yo tengo una visión un poquito más pesimista lamentablemente no veo la economía creciendo fuerte en los próximos años de manera continua y por lo tanto veo dificultades para que se genere empleo si se va a mantener entre 8, 9, 10% pero no veo una economía convergente bueno nos tenemos que ir o sea la conclusión es si tenés trabajo cuídalo en estos momentos y fíjate que vas a tener que amoldarte a las necesidades del mercado que te van a pedir una mayor calificación seguramente la próxima semana volvemos a encontrarnos para ocuparnos de tus problemas que ya sabes son también los nuestros gracias Víctor gracias Agustín Música 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 Música